Ah, bendecía Y no, no me llames La guache se me pega Porque ella está a putain ée La bellaca esa si la pillo le doy Cami dale dale� mueve el Tot late Cami dale mueve el Tot late Camí, dale, dale, mueve el to-to-to Camí, dale, dale, mueve el to-to-to Que me partura yo si lloro Tu te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chimo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Tu te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chimo, más rico desde entonces Chimo, más rico Más dinero, más culo desde entonces Tú nena me llama porque soy el mejor que yo se lo mete 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 Aquí llegó el que hace que se mejen Que lo que lo que DJ Alan Gómez Space Music